¡Gurí, gurí, gurí, gurí! ¡Gurí, gurí, gurí, gurí! ¡Palmas, palmitas! ¡Jú, jú! No sé lo que voy a hacer contigo. A medio, ¿por qué no me ayudas un poco, hombre? Anda, ven. Mira, niño, es un monito. ¿No te gusta? Si es muy guapo. ¿Quieres hacerle cosquillas? Marioneta, tu sonrisa jamás morirá, y grandes y pequeños contemplándote reirán. Marioneta, gira, gira, no pares jamás, tus saltos y cabrolas a todos les divertirán. Hace seis días que salimos de río a medio. Ahora debemos estar navegando por aquí. ¿Tú cómo crees que será Buenos Aires? Dicen que es la ciudad más grande de Sudamérica. Seguro que hay grandes parques y jardines, y casas muy altas, y mucha gente paseándose por todas partes. Oye, a medio, a lo mejor también hay monitos como tú trepando por los árboles. No te hagas ilusiones todavía, no se puede ver la Tierra. Anda, bájate, aún tardaremos en llegar. No seas tan impaciente. Hola, buenos días. Ah, claro, ya sé lo que queréis. Pues me temo que no quede casi nadie. Tomad. Muchas gracias. Gracias. A ver si hay algo más. ¿Lo quieres? Gracias. ¿Qué te parece, Nino? ¿Te gustan estas anillas? Ahora verás qué divertido. A medio, no te muevas, por favor. Allá va. A medio. Te he dicho que no te muevas, estate quieto. A ver si acierto otra vez. ¿Qué pasa, quieres hacerlo tú? A medio. Eres un buen chico a medio. Se puede confiar en ti. Ah, señora Renata. Hola, Marco. Os estaba buscando. ¿Qué haces, Nino? ¿Por qué has subido a cubierta? A ver si se pone enfermo otra vez. No, hoy me encuentro mucho mejor. Gracias por cuidar al niño, pero creo que te está causando demasiadas molestias. No, señora. No, 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 no. Gracias por ver el video.